En el ring, el campeón del mundo defiende, AJ, Anthony Shoshua. Comenzó a boxear hasta los 18 años de edad, pero a pesar de comenzar tan tarde en el boxeo, se convirtió en medallista de oro olímpico después de tan solo 4 años de entrenamiento. Luego debutó profesionalmente y comenzó a barrer la división de pesos completos hasta coronarse campeón unificado de la división. Anthony Shoshua logró adueñarse de 3 de los 4 cinturones de campeonato mundial en la división de peso completo. Venció a campeón tras campeón, Charles Martin, Povetkin, Joseph Parker y hasta el emperador del peso pesado, Vladimir Klitschko. Anthony Shoshua llegó a ser considerado el mejor peleador de peso completo de la actualidad. En tan poco tiempo, Shoshua estaba logrando lo que personas que llevaban entrenando desde los 6 años de edad no podían ni soñar. Lo comenzaron a comparar con Lennox Lewis, Muhammad Ali y Mike Tyson, porque todos pensaban que Anthony Shoshua era un verdadero monstruo. Sin embargo, Shoshua se topó con un obstáculo en su camino, algo que ni él ni nadie se esperaba. Se suponía que el 1 de junio del 2019, el campeón unificado Anthony Shoshua se enfrentaría a Gerald Miller, también conocido como Big Baby Miller. Shoshua recién había conseguido su tercer cinturón de campeonato mundial y lo había defendido en una ocasión en contra de Alexander Povetkin. Es decir que ahora le tocaba esperar al ganador de la pelea de revancha entre Tyson Fury y Deontay Wilder para ver quién sería el único otro peleador en la división con un campeonato. Shoshua tenía 3 y el ganador de Wilder contra Fury tendría el último. Pero en lo que Shoshua esperaba, tenía que mantenerse activo, por lo que optó por aventurarse a los Estados Unidos de América. Hasta ese momento, Anthony Shoshua era la estrella más grande del boxeo inglés. Era extremadamente famoso en el Reino Unido, pero aún no era conocido en América, por lo que Shoshua buscó su primera pelea en los Estados Unidos. Su pelea de presentación con el público estadounidense y americano en general. Entonces Joshua iba a enfrentarse a Miller en el Madison Square Garden de Nueva York, pero Miller arruinó la oportunidad de su vida. 20 días antes del combate, Gerald Miller salió positivo a sustancias ilícitas en su cuerpo. Es decir que Miller intentó hacer trampa con sustancias ilegales para obtener una ventaja sobre Joshua el día del combate. Obviamente la pelea se tuvo que cancelar, pero los promotores no querían cancelar todo. Joshua ya había hecho un campamento de entrenamiento y todas las preparaciones para el evento ya estaban hechas. Entonces los promotores decidieron seguir el combate y encontrar a un nuevo rival, a un rival de último momento para no desperdiciar todo lo que ya estaba hecho y planeado. También tenía que ser alguien que tal vez pudiese llamar la atención de los aficionados para que se vendieran muchos boletos. Y además tenía que ser un rival no tan complicado. En resumen, tenía que ser un rival que vendiera boletos. Que fuese bueno, pero tampoco tan bueno porque era el debut de Joshua en los Estados Unidos y el campeón tenía que lucirse. Cuando se anunció que los promotores estaban buscando un reemplazo de último minuto, Andy Ruiz Jr. le pidió por mensajes en redes sociales al promotor de Joshua que le diera la oportunidad de pelear por los campeonatos del mundo. Y gracias a estos mensajes, el promotor tomó a Ruiz en cuenta y al final le ofreció la pelea. Andy Ruiz recién había peleado semanas antes, por lo que aún seguía estando en buena condición. Tenía un buen récord con 32 victorias y solamente una derrota. Y esa derrota fue en contra del campeón del mundo que Joshua recién había derrotado. Además, Ruiz es de sangre mexicana. Y sabemos que los peleadores mexicanos suelen ser los que más boletos venden. Ruiz era un reemplazo perfecto. Tenía buen récord. Recién había terminado un campamento de entrenamiento. Su sangre mexicana atrajo la atención del público. Y tenía una derrota en contra de un rival al que Joshua recién le había ganado. Entonces Joshua sería el claro favorito. Y sí que Joshua era el favorito. Las apuestas en Las Vegas estaban 10 a 1 a favor de Joshua. 20 a 1 si le apostabas al knockout de Andy Ruiz. Es decir que nadie pensaba que Andy Ruiz pudiese siquiera lastimar o asustar a un Anthony Joshua que estaba noqueando a todo el mundo. El público estaba furioso porque absolutamente nadie pensaba que esta podría ser una pelea pareja. Ni siquiera a la prensa estadounidense le gustó el anuncio de este combate. Todas las entrevistas que le hicieron a Joshua se trataban de menospreciar a Andy Ruiz. Y solamente le hacían preguntas a Joshua sobre el otro campeón de la división, Deontay Wilder. Todos menospreciaron a las capacidades de Ruiz por varias razones. Obviamente su complexión comparada con la de Joshua era bastante menos imponente. Es decir que muchos pensaban que un boxeador tan pasado de peso como Andy Ruiz no iba a poder competir en contra de un Joshua que parecía haber estado levantando pesas desde que nació. Además de que Andy Ruiz recién había tenido una pelea semanas antes. Es decir que todavía no había pasado el tiempo suficiente para que su cuerpo descansara correctamente. Lo que solamente puede desgastarlo. Y además Ruiz perdió una pelea cerrada en contra del campeón Joseph Parker. Y Parker no le hizo ni cosquilles a Joshua cuando pelearon algunos meses atrás. Hasta el mismo Anthony Joshua parecía demasiado relajado. Joshua solo hablaba de Wilder y Fury en las entrevistas, a pesar de que su rival era Andy Ruiz. Joshua le prestó sus cinturones de campeonato a Ruiz para que se tomase fotos en la rueda de prensa y en el pesaje. Lo que es indicación de que Joshua se estaba tomando el combate a la ligera. Prácticamente nadie creía en Andy Ruiz Jr. Solamente él. Soy mexicano. Reempecé a México en los Juegos Olímpicos. Pero sí, me siento bien orgulloso para tener los campeonatos. ¿Y qué te dice estar en una división en la que México no tiene quizá una gran tradición boxística? ¿No es más de pesos medios o de pesos pequeños? Ajá. Por eso yo creo que me deben apoyar más. Ya sé que me miro así gordito, pero yo creo que me deben apoyar más. Porque no hay ni un otro mexicano campeón a mi empezo completo que va a pelear por el campeonato. Yo digo que me deben apoyar más. Hice muchas cosas. Ya tengo 33 peleas, una perdida, 29 noqueados. Ya tengo rato en este juego y si Dios quiere vamos a lograr eso. Entonces, con tan solo unas semanas de preparación, Andy Ruiz Jr. se subió al rink para enfrentarse al invicto campeón unificado de peso completo el día primero de junio del 2019. Los primeros dos rounds de la pelea pasaron sin más. Ninguno de los dos se veía demasiado superior al otro. Pero luego, en el tercer round, ocurrió un poco de todo. En la primera mitad de ese tercer asalto, Anthony Joshua atacó a Ruiz en la corta distancia y lo mandó a la lona después de conectarle un uppercut. Esta fue la primera vez que Andy Ruiz visitaba a la lona en toda su carrera profesional. Ruiz se levantó sin mucho problema. Parecía no estar en malas condiciones. Sin embargo, ya todos pensaban que Joshua aumentaría la presión para noquear a Ruiz de una vez por todas en este mismo asalto. Es decir que todos pensaban que Joshua estaba a punto de ganar de manera sencilla como se había predicho. Los mismos comentaristas comenzaron a decir que Joshua estaba a punto de acabar la pelea. Pero el presionar y atacar más fue un grave error para el campeón. Al presionar más e intentar noquear a Ruiz de manera inmediata, Joshua se olvidó de la defensa y se quedó parado justo enfrente de Ruiz, a la distancia perfecta para que Andy Ruiz pudiese conectar un gancho a la cabeza de Joshua. Ese golpe cambió la pelea completamente. Después de recibir ese gancho, Joshua se tambaleó como si estuviese mareado. Y después de recibir un par de golpes más por parte de Ruiz, Joshua visitó la lona en ese mismo tercer round. Joshua se levantó del suelo. Pero a diferencia de Andy Ruiz, cuando Joshua se levantó, se vio claramente que no estaba en buenas condiciones. Anthony Joshua estaba mareado y tambaleante. El campeón quería que sonase la campana lo antes posible para poder recuperarse en las esquinas sin recibir más castigo. Entonces Joshua peleó al resto del tercer asalto intentando sobrevivir. Pero en los últimos segundos del round, Andy Ruiz soltó otra ráfaga de golpes que volvieron a mandar a Joshua al suelo por segunda ocasión en la pelea. It's still time, 30 seconds in this round. Diving with a big right hand that lands on Joshua. Headed towards the end of the round, and Joshua's down again. You need to get up in time to continue. He is in big trouble. Joshua se levantó y pudo recuperarse en su esquina. El resto del combate fue básicamente un Andy Ruiz intentando acercarse a Joshua y Joshua haciéndolo atrás con su llave. Ninguno de los dos lograba lastimar al otro otra vez, pero durante todos los rounds se veía claramente que Joshua no se encontraba en su mejor condición. El campeón seguía mareado después de ese primer knockdown. No fue sino hasta el séptimo asalto que Joshua intentó presionar más para la semana a Ruiz, pero cuando lo intentó, Ruiz respondía inmediatamente. Y cuando Ruiz respondió, mandó a Joshua al suelo por tercera ocasión en la pelea. Y una vez más, Anthony Joshua se levantó del suelo. Esta vez intentó regresarle el favor a Ruiz de manera inmediata, pero al intentarlo, Ruiz lo mandó al suelo otra vez. Y después de cuatro knockdowns y de tambalearse por todo el ring, el referee paró el combate, resultando en una victoria para Andy Ruiz Jr. Laura a Ruiz. Canarylis counter, Joshua is down. He is a huge struggle now. Maybe, oh, that's it! That is it! Andy, no! Yeah! 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 Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh! Oh, my God! Esta fue la victoria más sorpresiva de toda la década. Fue la victoria más sorpresiva desde que Buster Douglas le ganó a Mike Tyson. Nadie pensaba que Ruiz pudiese siquiera lastimar a Joshua y lo terminó noqueando. Esa noche, Andy Ruiz Jr. se convirtió en el primer peleador con sangre mexicana en coronarse campeón del mundo del peso pesado. ¿Pero qué opinan ustedes de este combate? ¿Creen que ese golpe de Andy Ruiz haya sido un golpe de suerte? ¿Creen que esta victoria sea una de las más importantes en la historia del boxeo mexicano y latino? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.